¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias por su asistencia! Y bienvenidos a nuestra reunión anual de exalumnos de la Preparatoria Nacional de la Generación 1959. Esta noche se cumplen 25 años desde aquel día en que todos ustedes se graduaron de la secundaria. ¡Shh! ¡Buenos días! ¿No quieres algo de comer mejor? ¡Uy sí! ¿Y qué? ¿Mujer? Pero si podría ser su madre. ¡Ay! ¿Qué? ¿A ti no te gustó? ¡No! ¡Mentiroso! ¡Ay bueno! ¡Sí! Pero yo he aprendido que todos los hombres son iguales. Bueno, quizás sea nuestra última oportunidad. ¿Nuestra última oportunidad? Pues sí, hemos compartido tantas cosas. ¡Ay! ¡Estás loca mujer! ¡No te hagas olvidar! ¡Cállate! ¡Hasta en el nombre se parecen! ¡Cantan casi igual! ¡Eso quisieran tuyer! ¡Pero me llevaran en su sangre por el resto de sus vidas! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te quiero escuchar! ¡Te verás en el rostro de nuestro hijo! ¿Qué hiciste con él? ¡¿Qué hiciste?! ¡Mi hijo! ¡Ese será tu castigo! ¡No te podrás alejar de mí nunca! ¡Nunca! ¡Alonso! ¡Mi hijo! ¿Qué hice? ¡Mi hijo! ¡Que no! ¿Y se puede saber con quién vas a salir? ¡Sí! ¿Con quién? ¡Con Luis! ¿Con Luis? ¿Con ese maricón? ¡Óyeme! ¡Qué poca madre tienes! ¿Por qué no estás así nena? ¡Yo te lo hablo como me dé la gana y déjame en paz que se me hace tarde! ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¿Qué? ¿Acaso ya no lo quieres? ¡Ay claro que no! ¿Te vas a perder Raquelita? ¡Ay! ¿En serio? ¡No me digas! ¡Vete a la chingada entonces! ¡Ay muéndete tú cabrón! ¡Todo lo que quise! ¡Sí! ¡Nuestra dignidad! ¡Su dignidad por favor! ¿Cuándo te digo dignidad? ¡Una puta y un joto! ¿Una puta y un joto? ¡Una puta y un joto que sabe lo que son y que no lo esconde! ¡Una puta y un joto que no juegan en dos matos y no le roban a nadie! ¡Una puta y un joto que te entregaron toda su verdad! ¡Esa es nuestra dignidad! ¡Hijo de la chingada! ¡Esa es nuestra dignidad! 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 ¡Me mato ese hijo! ¡No! ¡No! ¡Me mato primero en ti cabrón! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Eso es! ¡Reír! ¡Cantar! ¡El cuerpo no se resiste! ¡Ya me estaba comiendo triste! ¡Por poco me echo de ahora! Mejor vamos a bailar. ¡Gracias!